Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, compañeros de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, sean bienvenidos y también damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, la licenciada Priscila Franco y el licenciado Ernesto Miguel Ángel Navarro. Bienvenidos todos. Entonces, vamos a dar inicio a esta comisión solicitándole a nuestro secretario, el licenciado Gerardo Pérez Martínez, que nos hace favor de tomar lista de asistencia para declarar el quórum correspondiente. Con gusto, presidente. Buenas tardes. Arturo Pérez Martínez, presente. Gerardo Pérez Martínez, presente. Mireia Franco Barba, presente. Óscar Ornelas Martín, José Mario Íñiguez Franco, presente. Susana Jaime Mercado, presente. Rebeca Berenice Franco González, presente. Es cuanto, presidente. Muy bien, gracias, secretario. Entonces, tenemos la asistencia de... De seis de los siete integrantes de esta comisión edilicia, por lo cual tiene validez los acuerdos que se tomen el día de hoy, hoy martes 28 de noviembre del 2023, siendo las 13 horas con 47 minutos. A lo cual le pido, señor secretario, proceder con el punto número dos, la propuesta del orden del día y, en su caso, su aprobación. Con mucho gusto, presidente. Como punto número uno del orden del día es registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número DSPME 1-144-2023, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde hace del conocimiento de esta comisión que el ciudadano Miguel Ángel de Loa Ortiz está interesado en adoptar un espacio propiedad del municipio dentro del programa Adopta un Espacio Público, siendo el predio que se ubica entre las calles Islas y Meseta, en la colonia La Loma, en la cabecera municipal, aproximadamente siendo 234 metros cuadrados. Inciso número cuatro, turno de comunicaciones e iniciativas a esta comisión mediante el acuerdo legislativo número 1588-LX323, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que el día 15 de octubre próximo se ilumine de rosa y azul los edificios públicos municipales para visibilizar el duelo gestacional y perinatal, lo anterior para su atención y seguimiento correspondiente. Punto número cinco, turno de comunicaciones e iniciativas a esta comisión mediante el acuerdo legislativo número 11586-LX323, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realicen y consoliden trabajos de mantenimiento integral de arbolado urbano para evitar y prevenir accidentes con motivo de temporal de lluvias. Lo anterior para su atención y seguimiento correspondiente. Punto número seis, puntos varios, punto siete, clausura. Es cuanto, presidente. Sí, gracias, secretario. Se pone a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día. No sé si hay algún comentario al respecto. Si no es así, pues si están de acuerdo en el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Entonces, procedemos a tomar el siguiente punto. Con gusto, presidente. Punto número tres. Mediante el oficio número de SPME 1-144-2023, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde hace del conocimiento de esta comisión que el ciudadano Miguel Ángel de Loa Ortiz está interesado en adoptar un espacio propiedad del municipio y dentro del programa Adopta un Espacio Público, siendo el predio que se ubica entre las calles Islas y Meseta en la colonia de La Loma, en la cabecera municipal, aproximadamente siendo 234 metros cuadrados. Muy bien, gracias, secretario. Pues nuevamente le damos la bienvenida tanto a Carlos, a Priscila y a Ernesto, a esta comisión y les pido a los integrantes de la comisión su anuencia para darles el uso de la voz a los tres, para que presenten el punto. Muy bien, muchas gracias. Se acepta el otorgarles el uso de la voz. Adelante, licenciado Carlos, Priscila y Ernesto, que tienen el uso de la voz. Bien, buenas tardes, ciudadanos regidores. Gracias, secretarios. Buenas tardes, el ciudadano Miguel Ángel de Loa nos manda esa solicitud. Por medio de la presente, me dirijo usted en representación de los vecinos de las calles Islas y Meseta en la colonia de La Loma, en esta ciudad, para solicitar mediante el programa Adopta un Espacio Público, adoptar el predio que se ubica entre estas calles, para convertirlo en un pequeño parque de recreación, principalmente para niños, y a su vez, cumplir con el objetivo de dicho programa, que es embellecer y cuidar los espacios públicos. Nos comprometemos a regar y podar las plantas sembradas en ese espacio, limpiar la basura arrojada, cuidar el inmobiliario que se otorgue por su parte para equipar ese espacio, así como reportar actos de vandalismo en este espacio o usos distintos para lo cual fue destinado. Muchas gracias. Ernesto, no sé si quiere comentarlo. Entonces, pues como ven, esta solicitud es para adoptar el espacio mencionado dentro del programa de Adopta un Espacio Público, y como las reglas de operación así lo mandatan, esta comisión es la responsable de autorizar el darlos en adopción. Ya tenemos una propuesta de cómo quedaría el acuerdo. Si me hace favor el secretario de darle lectura, por favor, para ver si están de acuerdo en el mismo y ya someterlo a votación. Con gusto, presidente. Sería lo siguiente. Número uno. Primero se autoriza al ciudadano Miguel Ángel de Loa Ortiz, representante de los vecinos de las calles Islas y Meseta en la colonia La Loma de esta ciudad, la adopción del predio propiedad del ayuntamiento que se ubica entre las calles Islas y Meseta en la colonia La Loma, en la cabecera municipal, siendo aproximadamente 264 metros dentro del programa Adopta un Espacio Público. Segundo. El interesado deberá pasar a la dependencia de sindicatura municipal para la realización y firma del convenio de asociación correspondiente. Punto número tres. Hágase del conocimiento de las dependencias involucradas como son presidencia municipal, sindicatura, encargado de hacienda y tesorero municipal, dirección de servicios públicos municipales y ecología, jefatura de parques y jardines y de comunicación social. Gracias, secretario. Entonces, pues se pone a consideración, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta a nuestros invitados, compañeros. Sí, adelante, regidora Rebeca. Gracias, secretario. Sí, buenas tardes, con su permiso, regidores, compañeros. En cuanto a la pregunta de la regidora Rebeca, mencionar a grosso modo lo que se va a colocar son tentativamente cinco bancas. Eso es común con el inicio, con el que daríamos pie a la recuperación de este espacio, así como tres estos de basura. Esto, mencionar que al municipio no le está costando nada más que solamente la instalación o, en este caso, ponernos de acuerdo con la persona que adopta para la instalación del mismo, puesto que son bancas y cestos que se han recuperado de espacios que han sido vandalizados y por medio de los trabajos, tanto de servicios generales como la jefatura a mi cargo, que es parques y jardines, hemos rescatado ese tipo de equipamiento antes de que sea, en este caso, robado. Bueno, cito el caso, por ejemplo, ha habido accidentes donde un coche tumba un cesto de basura en una banca y, pues, por la parte legal se les hace que cubran el daño. Y muchas de las veces los responsables, ¿qué es lo que hacen? Reponen completamente la banca y reponen completamente el cesto o el poste o lo que dañan. Y nosotros, como parte de darle vuelta, reutilizar todo ese tipo de mobiliario, lo hemos ido reparando y se ha instalado en los diferentes puntos que hemos visto convenientes. También mencionar que, por parte de los fraccionadores, que han ido entregando sus fraccionamientos, han hecho donaciones al municipio en cuanto a cierto equipamiento, como vienen siendo algunas resbaladeras, un gimnasio al aire libre, como el que está a un lado de la biblioteca municipal, que tenemos ahí ya disponibles para moverlos a ciertos espacios públicos. Pero en cuanto al municipio, pues, prácticamente lo único que nos costaría es darlo en adopción al adoptante. Les cuento. ¿Algún otro comentario o pregunta? Muchas gracias. Entonces, se pone en consideración de los presentes el aprobar el punto expuesto, el acuerdo que va a quedar en el acta. Si están de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, procedemos a darle seguimiento al punto que continúa. Gracias, presidente. Con gusto. Punto número cuatro, turno de comunicaciones y iniciativas a esta comisión mediante el acuerdo legislativo número 1588-LX1123, a través del cual se informa, se formule un respetuoso exhorto para que el día 15 de octubre del próximo se ilumine de rosa y azul los edificios públicos municipales para visibilizar el duelo gestacional y perinatal lo anterior para su atención y seguimiento correspondiente. Gracias, secretario. Entonces, pues, este tipo de exhortos que nos llegan del Congreso del Estado, pues, prácticamente lo que se hace y lo que se propone en este caso es derivarlo a través de un oficio directamente a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para su atención y seguimiento. Entonces, ya que vean si es procedente o no, si está, si es posible llevarlo a cabo y, pues, verlo también, pues, en este caso con el titular del Ejecutivo, que es el presidente municipal. No sé si quieran comentar algo al respecto, compañeros. Si no, les pido al secretario si da lectura a la propuesta del acuerdo, ¿cómo quedaría? Sí, por favor. Dice acuerdo tercero, hágase del conocimiento de las dependencias involucradas como son presidencia municipal, sindicatura, encargado de la hacienda. Perdón, es el punto número dos. Se aprueba del acuerdo realizar un oficio al ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, para derivar el acuerdo legislativo número 1588-LX1123 para su atención y seguimiento correspondiente. Si están de acuerdo en cómo quedaría el acuerdo, valga la redundancia, a favor de levantar su mano. Muy bien, muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Por gusto, que es el punto número cinco, turno de comunicaciones e iniciativas a esta comisión mediante el acuerdo legislativo número 1586-LX1123, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realicen y consoliden trabajos de mantenimiento integral de arbolado urbano para evitar y prevenir accidentes por motivo del temporal de lluvias, lo anterior para su atención y seguimiento correspondiente. Gracias, secretario. Pues este otro punto es en el mismo sentido, es un turno que se nos encomendó en una sesión de ayuntamiento anterior y pues también se propone en el mismo sentido derivarlo a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para su atención y seguimiento, pues en este caso sería para el próximo año, ya que ya el temporal de lluvias ya pasó. Vamos a comentar que a veces llegan los exhortos, de hecho, pues en la mayoría de las ocasiones cuando los acuerdan en el Congreso pues están en una situación y ya cuando llegan ya pues son posteriores a algunos hechos o algunas necesidades. Entonces se propone que el acuerdo salga en el siguiente sentido, si me puede leer. Con gusto, presidente. El acuerdo tercero sería de la siguiente manera. Se aprueba a realizar un oficio al ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, para derivar el acuerdo legislativo número 1586-LX1123 para su atención y seguimiento. Entonces, están de acuerdo en el punto como queda el acuerdo, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, pues muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y procedemos al siguiente punto, secretario, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el número 6 y son puntos varios. Se pregunta si tiene algún punto varios que tratar en esta comisión. Si no es así, entonces procedemos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El punto siguiente es el número 7, que es la clausura. Muy bien, entonces, siendo las 14 horas con 2 minutos del jueves 28 de noviembre del 2023, damos por terminada la sesión número 17 de la Comisión Edelicia de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias a todos. Gracias. Y que pasen muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias.